Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Amor, amor, dulce amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor, dulce amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, 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 dulce amor Amor, amor, dulce amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, dulce amor Amor, dulce amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, dulce amor Amor, amor, dulce amor Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Bésame, bésame, bésame mucho Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Y estar junto a ti Y piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte Después 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 Me tienes Pero de nada Te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme Con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Me tienes Pero de nada Te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme Permíteme igualarme Con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Ser el mar Amén. Amén.